Estamos a puertas de cumplir tres meses desde la llegada de esta pandemia. ¿Qué hemos aprendido sobre el efecto del COVID-19 en los habitantes de nuestro país? Que cada caso activo de coronavirus tiene al menos 10 contactos estrechos bajo sospecha de la enfermedad. Y de cada 100 personas que se contagian, 85 son asintomáticas o tienen síntomas leves, 15 se agravan y deben ser hospitalizadas, 4 llegan a requerir un ventilador mecánico por dos o más semanas, y un paciente fallece. Esa es la radiografía de este virus respiratorio en Chile. Y en esta etapa, la más crítica, hemos registrado los récords más dolorosos, 54 personas fallecidas en el último día, 944 pacientes han muerto hasta ahora y 90.638 se han contagiado. Por lejos, la región metropolitana es el epicentro de esta pandemia, con casi 73.000 casos. Le sigue Valparaíso, Antofagasta, Tarapacá, Araucanía y Bío Bío. Chile está atravesando por las seis semanas más críticas de la primera ola de contagios. Así lo reflejan los fríos números. Pero atención, también ponen en evidencia que todavía hay mucha gente que es susceptible de contagiarse. Y el grupo que enfrenta con mayor dureza el riesgo de muerte son los adultos mayores. En la capital, por ejemplo, 801 personas que viven en hogares de ancianos se han contagiado. Eso es el 20% de las 4.000 personas que acogen. En la capital, atención, el 22% de las personas fallecidas han sido de la tercera edad. Se exige, se requiere una mayor vigilancia, mayor testeo, mayor aislamiento. Y es por eso que se han establecido protocolos de seguimiento, de entrada, de aseo, de testeo en las residencias de adulto mayor. Y gracias a ello tenemos cifras que son, las lamentamos, pero que son menores de países como España, donde más de la mitad de los casos se han dado en precisamente residencias de adulto mayor. En estos momentos hay 1.350 pacientes hospitalizados en las unidades de tratamiento intensivo del país. 1.143 están conectados a un respirador artificial. 306 personas están en condición crítica y 345 ventiladores mecánicos están disponibles. Y siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor, el Ministerio de Salud está ampliando el número de residencias sanitarias para aislar a los pacientes contagiados y a sus contactos estrechos. Ya se han habilitado 85 recintos en el país, con 4.157 cupos. La polémica se instaló por las declaraciones del ministro Jaime Mañelich al programa matinal de MEGA. Declaró, hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud. Es quien encabeza la estrategia sanitaria contra esta pandemia en Chile. Por lo tanto, la ministra vocera del Gobierno debió responder frente a la ola de críticas. Sí le puedo asegurar que el gobierno del presidente Piñera, sobre la mesa del Comité de Crisis de Coronavirus, siempre ha tenido claras las desigualdades y las dificultades para enfrentar las medidas sanitarias. El ministro de Salud se defendió de los cuestionamientos. Dijo que siempre ha trabajado en terreno y no solo mirando papeles. Es evidente que el ministro de Salud, cualquiera que sea, tiene un conocimiento muy fuerte de la realidad, sobre todo de la atención primaria. Creo que lo relevante es la pregunta, ¿cómo hacemos? Perdón que ilustre con este ejemplo. En los cerros de Valparaíso, que también he visitado. En los cerros de Valparaíso, para tener una medida de aislamiento con los niveles de hacinamiento y a veces pobreza que existen en varias poblaciones en esos lugares. Insisto, la pobreza no es solo un dato estadístico, no es solo un conocimiento, es algo que hay que sufrir y ver con la ciudadanía, sobre todo cuando le vamos a poner exigencias que razonablemente hay que preguntarse, ¿pueden cumplir esto o no pueden cumplir? El registro civil ha informado 63 muertes más que el Ministerio de Salud y además reportó otros 316 fallecimientos como sospechosos de COVID-19. Ante esta diferencia, el ministro Mañalich anunció que pidió una auditoría a la Contraloría General de la República para aclarar las cifras y cumplir el compromiso con la Organización Mundial de la Salud. En el mundo, Estados Unidos ha llegado a sobrepasar las 102.000 personas fallecidas y más de 1.700.000 pacientes contagiados. Brasil tiene casi 27.000 fallecimientos con más de 1.100 muertes en un solo día. América sigue siendo el epicentro de esta pandemia, pero con realidades diversas, como Uruguay, una especie de oasis de 3 millones y medio de habitantes que registró los dos primeros casos el 13 de marzo. Rápidamente ordenó el cierre de fronteras, suspendió las clases y los eventos masivos, pero nunca decretó cuarentena obligatoria. Apeló a la responsabilidad de la ciudadanía y la gente, responsablemente, se aisló en sus casas. Hoy tienen 811 contagios y 22 personas han fallecido. Las escuelas rurales se están reabriendo y el proceso sigue de manera gradual y voluntaria en las ciudades. En abril la construcción retomó la actividad y en mayo reabrió el comercio. Las autoridades uruguayas siguen recomendando el uso de mascarillas, la distancia física y el trabajo a distancia. Todo ello mientras en todo el mundo hay 5.885.490 casos confirmados, 2.568.833 pacientes se han recuperado y 363.031 personas han fallecido por coronavirus. ¡Gracias por ver el video!